Bienvenido a Encontrar. Vamos a mostrarte cómo usarla de manera sencilla. Para empezar, te invitamos a registrarte. Ve a la parte superior del menú y haz clic en Regístrate. Ingresa tu nombre y correo electrónico. Luego, recibirás un enlace para proporcionar más información. Una vez que estés registrado, accede a tu perfil para configurarlo, ver tus aportes, marcar favoritos y cerrar sesión. Ahora que estás registrado, puedes aprovechar al máximo de la plataforma. El menú principal incluye las siguientes secciones. Conócenos. Aprende sobre el proceso y los colaboradores de Encontrar. Encontrar. Accede al repositorio de información. Comunidad de práctica. Un espacio de diálogo e interacción con los miembros de Encontrar. Preguntas frecuentes. Respuestas a consultas comunes. Vayamos a la pestaña Conócenos, donde tienes tres formas de participar. Encontrar. Donde accederás a experiencias, buenas prácticas y otros documentos de tu interés. Aportar. Para que compartas tu experiencia, buenas prácticas y lecciones aprendidas. Dialogar. Un espacio de intercambio de conocimiento con otros usuarios. Exploremos la pestaña de Encontrar, que nos ofrece tres tipos de recursos. Experiencias. Reúnen conocimientos adquiridos a través de proyectos o acciones que se han implementado y sistematizado. Puedes acceder a la experiencia específica de tu interés a través de filtros de búsqueda. Por área temática, según sea agrobiodiversidad, sistemas agropecuarios y agua. Por problema, sea general o específico. Por acceso geográfico, si te interesa una región específica, presiona Aplicar y accede a lo que buscabas. Las experiencias se organizaron según una estructura estándar con 11 títulos que reúnen principalmente información sobre ¿De qué trata la experiencia? ¿En qué contexto se desarrolló? ¿Qué actores participaron en ella? Si buscas buenas prácticas, las puedes buscar por área temática o problema. Se distinguen por ser la solución a problemas en los medios de vida a causa del cambio climático. Un aspecto útil de estas fichas es que te conduce a explorar las experiencias relacionadas a la buena práctica. En documentos, puedes acceder a tres tipos de archivos que capitalizan la información de las experiencias y buenas prácticas. Se trata de documentos técnicos, informe de análisis, orientaciones de políticas. Si ya estás listo para aportar con más de estas experiencias, acude a cualquier ícono de Aporta con tu experiencia. De esa manera, contribuyes a que otros usuarios la conozcan y aprendan de ella. Si deseas conocer las interrogantes necesarias para completar tu experiencia, descarga el listado de preguntas. La ficha está dividida en cuatro bloques de información que debes proporcionar y comprende información sobre ubicación geográfica, características sobre el contexto, resume la experiencia, datos de contacto. Las fichas contienen 36 preguntas, de las cuales 13 obligatorias. Para dar respuesta a las preguntas, tienes diferentes opciones, llenado con texto, con determinado número de caracteres. De selección múltiple, donde escoges lo que mejor describe tu experiencia. Pero eso no es todo. Generar nuevo conocimiento implica dialogar y debatir. Únete a la comunidad de práctica para intercambiar conocimiento, debatir y realizar actividades específicas de la comunidad. Además, estarás al tanto de eventos y participas en foros. Regístrate en Encontrar y sé parte de la solución. www.encontrarandes.org